¡SALOM ALEICHEM! ¡Bienvenidos nuevamente! Besarat Hashem. Continuamos en Mishnah Vav, Mishnah 6 del Perek 2 del Perek Bet. Nosotros estamos hablando de las acciones, los trabajos que están prohibidos hacer en la víspera de Shvi'it. Ahora vamos a ver algo muy interesante. Dice la Mishnah así. EIN NOTEIN BEIN MABRIGIN BEIN MARKIVIN EREB SHVI'IT NO SE NOTIM. NOTIM es plantar árboles. BEIN MABRIGIN. MABRIGIN es que agarramos la rama del viñedo, la ponemos por debajo de la tierra y la volvemos a sacar arriba. Y la parte que está cubierta con tierra empieza y echa raíces y de ahí sale una nueva planta de viñedo. Y en MARKIVIN, tampoco MARKIVIN que es MARKIVIN, agarramos una rama que ya está, que no tiene tronco, una rama de cierta especie de árbol y la ponemos en un tronco de la misma especie y la unimos con cierto trapo, con cierta soga. De esa manera después de un tiempo se suelda, la rama empieza a recibir la energía del tronco y vuelven a salir frutas. Estos tres trabajos no se pueden hacer en la víspera de Shvi'it, o sea en el sexto año. La primera opinión de la Mishnah dice, que es Tanakamá, menos de 30 días antes de Rosh Hashanah, es decir, que 30 días antes de que empiece Rosh Hashanah, ya no se pueden hacer estos tres trabajos. ¿Y por qué? Porque ya que, según la primera opinión, a la semilla o en la brajá o en el tronco que se suelde, le tarda 30 días hasta que se agarra la semilla en la tierra y en los otros trabajos, entonces, si vamos a hacerlo 15 días antes de Rosh Hashanah, sale que los primeros 15 días de Rosh Hashanah todavía está echando raíces, y es como si fuera que está plantando en Shvi'it y eso está prohibido, entonces no se puede hacer ya 30 días antes porque 30 días es lo que le tarda a las semillas en poder agarrarse en la tierra. ¿Qué pasa si pasó y lo hizo? Dice la Mishnah, si él pasó y sí hizo alguno de estos tres trabajos, dice la Mishnah, yacor, yacor significa que hay que sacarlo, jajamim, obligaron a que la persona no solamente que no disfrute de eso, o que pasó la prohibición y que haga teshuah, no, tenés que ir y sacar la plantación esa que hiciste, esa es la primera opinión. Rabi Uda Omer, Rabi Uda dice, cualquier arcabá, dijimos que es cuando se suelda la rama al tronco, si no se agarró en tres días, si en tres días no captó, allá no va a servir. Entonces dice Rabi Uda, la segunda opinión, yuven a colete, no va a volver a agarrar, entonces ya no hay problema. Es decir, Rabi Uda dice que está de acuerdo, que estos tres trabajos están prohibidos antes de Shvi'it, pero no 30 días antes, 3 días antes. Y también porque él opina de que tarda tres días en fijarse la semilla o el tronco, lo que sea. Rabi Uda, Rabi Uda, Rabi, Shimon, Ombrim, Le Shtei, Shabatot, dos semanas, 14 días. La prohibición existe, está bien, pero 14 días, no 30 días antes. Con esto Besat Hashem concluimos la Mishnah, solo que vamos a explicar. La Gemara dice en Rosh Hashanah, y así que era la Al-Hajah, de que todo lo que, por lo menos cuando está el Beta Mikdash, que todo lo que, hay tres opiniones acá, cuánto tiempo antes estos tres trabajos están prohibidos en la víspera de Shvi'it, es plus los 30 días de Tosefet Shvi'it, de la agregación que hablamos en el primer capítulo, que hay 30 días de la Hala de Moshem y Sinaí, que ya rigen las prohibiciones de Shvi'it. Toda la discusión de ellos es 30 días, 3 días o 14 días, plus los 30 días, de manera que sale, que si la Al-Hajah es como Rabi Yus y Rabi Shimon, ¿desde cuándo va a estar prohibido plantar? No desde Rosh Ho de Yelul, sino que desde Tuve Av, desde el 15 de Av, ya va a estar prohibido plantar árboles. Solo que vamos a decir algo chiquitito, y es una llave para entender muchas cosas. También la primera Mishnah, en el primer capítulo, que quedó, que no lo dijimos, queríamos decirlo, y también otras muchas cosas en el Yash. En forma simple, ustedes podrían preguntar, ¿de qué están hablando acá los Jajamim? ¿Cuánto le tarda a la semilla que la perciba la tierra? ¿30 días? ¿14 días? ¿3 días? ¿Qué es esto? ¿Una discusión agricultora? Eso preguntemos el uno de los agricultores. No los Jajamim tienen que ocuparse de eso. Y la regla que sabemos es que los Jajamim no discuten en la realidad. La realidad, andá y averiguala con gente que sabe, científicos o con quien sea. ¿Cuál es acá el tema? Seguro que los Jajamim sabían mucha ciencia y muchas cosas que hoy por hoy la ciencia recién las está empezando a descubrir. Pero ese no es nuestro tema ahora. De todas maneras, discutir en realidad, discutir en la realidad de eso es algo que no es aceptado en el Talmud. ¿Qué es lo que están discutiendo? Dice Rav Levkovich, uno de los grandes reyes que falleció en los últimos tiempos, en el libro Menjati Udá, se le explica de que acá, no solamente acá, él lo dice como una regla en todo el Jaj, en todo el Talmud, de que cuando ves que los discuten, no están discutiendo. Seguro de que a los tres días que pones la semilla algo pasa. Y a los catorce días también algo pasa. Y seguro que a los treinta días también algo pasa. La pregunta es si es eso que está ocurriendo. O sea, vamos a decir, el que dice tres días es lo más fuerte, pasa en tres días. Lo de después seguro que sigue creciendo. También Rav Yudá acepta. Pero no es suficiente como para marcar al Aja. Hay quien dice, no, todo tiempo que hay algo, treinta días hay movimiento de las raíces, entonces todo el tiempo está prohibido. Y la opinión que Rav Yudá y Rav Yimón dicen, no, dos yabatot. De manera que no hay discusión. Todos aceptan que son tres etapas, tres periodos, que algo pasa con las semillas. Pero no, la pregunta lógica, si esa cantidad de movimiento de las semillas, ¿es suficiente para fijar al Aja o no? Esa es la discusión. La discusión es una discusión de Torah, como en todos lados en la Torah. No es una discusión agricultora. Y lo mismo en la primera Mishnah que dijimos que Beichamá y Beitilel son muy cercanos. ¿Desde cuándo ya el arar no es bueno para el fruto, ya es bueno para la tierra o para el árbol? ¿Cómo discuten en un par de días? Seguro que los dos opinan de que esos son tiempos. La pregunta fue, ¿cuándo es que tenemos que considerar al Aja? ¿Cuándo es lo primordial? Conesto, conclumimos la Mishnah. Conclumimos la Mishnah. Seguimos en el próximo oseo. ¡Vamos a la salta!